La gente es muy pacífica, es muy calurosa, se dedica más que todo al comercio, comercian pescados, luca, comercio muy humilde. Desde niña me gusta la cocina, el experimentar recetas, el experimentar salsas, al ver que a mí se me hace muy fácil esto de innovar en la cocina. Con el servicio de internet fui como haciéndome la idea de buscar recetas nuevas en YouTube. Y ahí nace esa idea de hacer algo adicional a las comidas rápidas. Ya vi que ese era un negocio rentable y que me dejaba, me dejaba mi ganancia, que le había gustado a la gente. Que fue algo que no lo sabía yo. Lo aprendí a través de YouTube. Por el servicio de internet, se pueden tener negocios, se pueden hacer empresas, se pueden hacer entidades de cosas, porque si la gente le diera un buen gusto al internet, la cosa fuera más fácil. O sea, más que todo uno también se puede empapar en cosas que le son útiles. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente. Gracias. Gracias. Gracias.